¿De qué quería hablar entonces? De matrimonio. ¿Quiere hablar de matrimonio? Fácil, estoy hablando en serio. Yo también, Juanita. No puede ser, querida, que usted solo tenga un tema de conversación. Es que usted no me deja ni hablar. Mi hermano conoció a mi cuñada y me conió a mi hermano. Y fue lo feliz, y yo no. ¿Se preguntó, hijo? ¿Por qué yo no? ¿Ah? ¿Por qué yo no? ¿Usted yo no qué? ¿Por qué no me puedo casar? No pase. No me sirve. Pero si no ha dicho nada, pues. No alcanzó ni a responderle y usted me dice no me sirve. No se puede hablar con nadie.